Presidente, si pudiera... Sí, adelante usted. Es una improvisación tremenda, o sea, un acta, se firma un acta de Medio de Transportes y rápidamente vienen acá para ir a un proyecto de ley, para corregir un entuerto que ellos han creado. Bueno, pues me parece una gran irresponsabilidad de que el Ministro de Más no esté acá. Claro, no sé si ya regresó de España. Lo hemos visto con fracas al Ministro de Transportes, mientras los puestes se caían y las carreteras se hundían. No sé si ya regresó, no sé si dejó el frac, se lo alquiló, lo compró, 2.000 de euros creo que costaba el frac. Se le veía, como dicen los españoles, monísimo con el frac al Ministro de Transportes mientras todo se caía de acá. Y entonces, con ese criterio también podremos exigirle a los constituyentes del puerto que implementen el sistema de citas, por ejemplo, para camiones, que no se ha hecho. ¿Dónde está el tema de los camiones en el Callao? Bueno, que no tienen a dónde aparcar, que es un caos, que es un caos. Hay citas ahora, es como casi ir a un médico famoso. Te dan una cita dentro de dos meses, diez meses, diez semanas, diez días, qué sé yo. Pero el gobierno no se ha fijado en eso y tampoco se ha fijado en las carreteras que están en pésimo estado y en la fiscalización de las carreteras a los concesionarios que no hacen las obras que tienen que hacer. O sea, todo eso me preocupa, presidente. Y finalmente, esto es un negocio de unos cuantos, presidente. Y no hay costo-beneficio. Que me diga la señora, presidente, cuánto se ha formalizado la economía del 2006 a la fecha en ese sector. ¿Cuánto? Datos precisos. Ah, solamente permítame, presidente, para responder esta última pregunta. ¿Cuántos? El propio proyecto de ley firmado por el presidente Vizcarra y el primer ministro César Villanueva, dice en su página siete, si bien dicho mecanismo, durante el periodo que estuvo vigente, no logró ser el medio idóneo para coadyuvar a la formalización del sector. Entonces, el propio proyecto dice que este sistema no sirve para la formalización. La prioridad es la palabra del concesista Campos y después del concesista Torres. ¿Tiene la palabra del concesista Campos? Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la señora Celsa. Hay una cosa puntual. Al margen de que tengamos que trabajar coordinadamente también con el Ejecutivo, al margen de apoyar la iniciativa que tienen, es lo que más importante acá saber es que si realmente tenemos resultados o no tenemos resultados. Las intenciones pueden ser buenas, pero si no hemos tenido resultados en estos últimos 13 años, no creo que tendría sentido continuar con la norma. Yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso con esto. Para mí debería estar en todo caso algún funcionario de SUNAT que nos dan los datos estadísticos de que de alguna forma cuántas personas se beneficiaron, cuántas, este, cuál ha sido el crecimiento de la formalización durante estos últimos años. Necesariamente tendríamos que tener ese tipo de informe para ver si continuamos incrementando tal vez ese beneficio. Ahora entendamos que la gran parte de la informalidad en estos medios de transportes me parece que están en las empresas, este, personas naturales, que tienen actividades como personas naturales y no las empresas jurídicas. Dentro de las empresas jurídicas hay un mecanismo distinto de funcionamiento, ya sean de transporte de pasajeros o de carga. Así que creo necesitamos un informe como ello, la voluntad lo tenemos nosotros de apoyar, no solamente se trata del Ejecutivo, sino de todas maneras a los empresarios dedicados a este rubro, pero creo que deberíamos tener una información clara por ello. Y en todo caso, como repito y reitero, yo creo que hasta con el 30% debería ser lo más razonable. Y, pero, previendo y solicitando que se haga un análisis más exhaustivo, más minucioso, y nos entreguen todos los datos necesarios en las cuales podemos decir que sí hubo un crecimiento, una mejora dentro de este rubro. Gracias, Presidente. Tira Plano, Gocita, por eso. Gracias, Presidente. Presidente, es una situación bien complicada, porque resolver un problema generado por el Ejecutivo nos pone en una situación compleja, ¿no? Evidentemente queremos solucionarlo, porque acá no solamente es el tema de los transportistas, sino las personas que están detrás de los transportistas, porque los transportistas sería ilógico pensar que se inmolan y que ellos asumen el costo del transporte, sino que eso evidentemente lo están trasladando. Ahora también a los productores, exactamente. Ahora, creo que una situación como esta, para evitar el estancamiento del tema, y yo no sé si es que la bancada pensará igual que yo, pero yo prefiero apoyar con cargo de que hacia el Pleno lleguemos por lo menos con un informe de Sunata, que nos diga que verdaderamente este sistema ha funcionado. Y de paso, nunca está de más un reconocimiento del Ejecutivo de decir verdaderamente la fregamos. Y gracias, porque ese principio de colaboración entre los poderes está funcionando y el Congreso nos está dando una manito para poder resolver lo que hicimos. Gracias. Gracias. Presidente, sí, Presidente, yo... Congresista, había pedido primero a la congresista a Chocabonca y después a usted. Gracias. Muchas gracias, Presidente, congresista. Bueno, yo solamente quería hacer una aclaración acerca de... Bueno, en realidad, contestar una pregunta que había surgido aquí, Presidente, y era que si esto había sido aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y efectivamente esto fue aprobado por unanimidad por la comisión que preside el congresista Monterola en la sesión del día 27 de noviembre del año pasado. Entonces, esto ya está aprobado desde el año anterior, y creo que, bueno, el día de hoy espero y exhorto a que nosotros podamos solucionar este inconveniente que en realidad no perjudica al erario nacional. Ya hemos escuchado las cifras que ha dado la señora directora y creo que a lo largo de esto lo único que queremos también es lograr esa formalización. No perjudica, no vemos que haya un prejuicio, y si hay que reconocer algo, hay que reconocer, según dijo el congresista Torres, el gobierno no tiene ningún inconveniente, porque creo que si de consensos hablamos, hablamos también de soluciones. También observar, Presidente, que esto no viene desde la huelga, viene desde el mes de septiembre, octubre, que fue presentado, congresista. Gracias. El congresista Víctor Andrés... Yo, Presidente, nosotros nos vamos a oponer, yo creo que el gobierno no tiene por qué estar firmando actas sabiendo que la solución no está en sus manos, sino en manos de un Congreso donde además tiene una bancada muy pequeña, y que no ha hecho además ningún tipo de coordinación con el resto de las bancadas. O sea, es una irresponsabilidad total del gobierno. Lo que el gobierno puede hacer es un decreto de urgencia, o un decreto supremo, y modificar perfectamente bien el sentido del consumo. Esa es su facultad. Pero la facultad no es, pues, que crear una ley para que fomente la formalización, y hemos visto que la formalización no se ha fomentado. No sirve para nada. O sea, estamos... Nos pide a nosotros que devolvamos algo que ellos han subido. Ellos han subido un selectivo al consumo, y pide que nosotros hagamos una devolución de esa subida. La pregunta es, ¿por qué no eliminan la subida? ¿Por qué? Porque, acá lo ha dicho la señora, es decir, parecería que recaudan 1.300 millones, y con eso han elevado el diésel de todos los automóviles o vehículos que consumen diésel en el Perú. Pero solamente a los de carga, a los 10 empresas de transporte más grandes del Perú, que consumen todo Repsol, cuya refinería el presidente Vizcarra y Naruro hace poco, y que se benefician solamente los clientes Repsol, porque Repsol es la única que tiene este tipo de combustible de bajo azufre, entonces estamos hablando de una ley Repsol. Entonces, me parece que es una tomadura de pelo a mi modo, presidente. Yo voy a tener un contra. Bueno, vamos a someter a voto con el compromiso de tener un informe de SUNAT de aquí al Pleno, y con el reconocimiento de la colaboración que hay entre poderes en un sistema democrático, y una palabra corta del correcista del Castillo. Bueno, entiendo, no, palabra corta, ya. DS093 del 2018, es el que modifica la tabla del selectivo consumo. Emiten otro DS y se acabó. ¿Delito Supremo? Sí, sí, claro. Lo que pasa, como dijo palabra corta, yo he dicho DS. Emita un DS, más bien hay que exhortar al ministro... Perdón, presidente, perdón, presidente, pero como secretario me tomo algunas licencias a veces y le pido disculpas. Pero, presidente, ¿por qué no exhortamos al ministro de Economía a que saque un DS, según del Castillo, decreto supremo, y rebaje, pues, se acabó. Se soluciona mañana. Y quedan bien con los transportistas y quedan bien con Repsol. Ok. Bueno, con el compromiso de tener un informe de SUNAT y el reconocimiento del apoyo entre los poderes del Estado, sometemos a votación el proyecto de ley. Los que estén a favor, síganse a expresarlo. Congresista Guido Lombardi, Carla Sheffer, Martorell, Miguel Ángel Torres, Del Águila, Lizama, el congresista Campos, yo también a favor. Los que están en contra, el congresista Víctor Andrés, Siave Launde, Marisa Clave, el congresista del Castillo, los que se abstienen, ha sido aprobado. Este, pido la dispensa de la aprobación del acta para adoptar los acuerdos acordados. Aprobado. Se levanta la sesión siendo las 10 de la mañana. Se ha levantado la sesión de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera, en donde se han tratado los temas sobre la superintendencia, sobre la SUNAT, los impuestos del Estado, que han estado debatiendo en torno a diferentes temas, así como también sobre la posición que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en torno a los beneficios tributarios. Es importante nosotros, pues, también informar en torno a lo que se ha tratado en esta Comisión de Economía, y es que por la agenda, el día de hoy también se ha debatido el tema de la jubilación anticipada para desempleados, en lo que es el sistema privado de pensiones. No estamos hablando del proyecto de ley número 3036-2017-CR, la modificación de la ley número 29410.